Cuando me fui de mi rango se puso a llorar el viento estribé, monté a caballo y lo acuñé en el invierno a gatas iba clareando por una grieta del tiempo y me fui como la noche trote corto y poncho negro y me fui como la noche trote corto y poncho negro mire que es triste ocasiones andar de riñón cubierto sintiendo que algo en el alma nos viene solando agüeco y mire que cuesta dirse cuando se venden de lejos que la tapera se agacha como llamando a su dueño que la tapera se agacha como llamando a su dueño ¿Quién fuera brujo pa' de irse? ¿Quién fuera brujo pa' de irse? llevándose como el viento me coge pasos queridos risa, suspiros y besos alza esa vuelta del rancho las pocas pechas que tengo lo que no va en las maletas cabe bien en el pañuelo lo que no va en las maletas cabe bien en el pañuelo Aquellas cuatro paredes que cobijaron mis sueños quedaron desamparadas cuando me fui en el overo al coronar la cuchilla miré pa' atrás un momento y me fui como la noche trote corto y poncho negro y me fui como la noche trote corto y poncho negro y me fui como la noche quiero, además, todos los ellos lo que quieran he 3 6 6 Gracias.